Señores muy buenos días, tengo una situación que se me dio anoche con el asunto del gas lacrimógeno que ustedes anduvieron tirando acá en todo el barrio Como les voy a mostrar aquí, yo tengo una de bebé recién nacida, está de escasos 15 y 16 días de nacida que es lo que tiene ella Y de anoche en mi casa, aquí les voy a grabar ahorita donde quedaron en el corredor Y toda la posición donde cayeron 3 bombas lacrimógenas en el puro corredor de la casa Como ustedes pueden ver, esto no fue puesto aquí, eso explotó dentro del corredor Ahí pueden ver, se ve el polvo donde está de la primera bomba La segunda bomba está aquí como acaso metro y medio, metro y medio de donde está la anterior Tengo un hijo también que tiene 5 añitos, anoche estábamos durmiendo tranquilamente en la casa Aquí está la tercer bomba frente a mi casa La casa está bastante alejada incluso de la ruta 32 Como ustedes lo van a ver ahorita acá, bastante alejada y aquí anduvo la policía ayer Tirando gases, persiguiendo gente, no entiendo cual fue la situación, si el bloqueo era la 32 Les pongo donde se ve mi casa acá, mi hijo, mis cosas, aquí está el carro, está el camión Todo lo tengo parqueado, todo anduvo cerca Y allá como les mostré pueden ver donde vinieron a caer, no sé de dónde Las tres bombas de mi casa Anoche yo vi prácticamente a mi hija muerta, se puso morada a ella Estaba babada por la boca, no podía respirar Tuve que salir por la parte de atrás de la casa huyendo A la una y resto de la madrugada Para donde mi suegra, que es la única parte donde pude ir y meternos con ellos Para que pudiera respirar Mi hija ayer casi, casi, casi Y la perdemos gracias a esta acción que se dio Y la verdad que me gustaría que pongan algo de que no vuelva a suceder O ver la forma de que se puede hacer Para que no se vaya a dar un caso de estos en una próxima o eventualidad